El salto de Diego Lainez a Europa pintaba para ser a Holanda con el Ajax. Por eso el técnico del equipo de Ámsterdam lamentó su llegada al Betis. Eric Tenac, actual técnico del Ajax, aseguró que Diego Lainez era el jugador correcto, pusieron mucho empeño para fichar al canterano americanista, y que al final se haya ido al Betis, es decepcionante para él. Sería muy bueno en el Ajax, y una transferencia muy buena para nosotros y para el mismo Diego, le pusimos mucha energía a su llegada, y tuvimos la convicción de que era el jugador correcto, declaró para The Telegraph. En la misma línea, Tenac aceptó que mantuvo constante comunicación con la directiva americanista, y no solo eso, también reveló que estuvieron presentes en suelo mexicano, buscando cerrar la negociación. En los últimos meses hemos estado en contacto constante con México y también hemos estado físicamente presentes allí, aseveró, finalmente reconoció que al ser un jugador con calidad, Diego Lainez tenía muchos escenarios. Por eso lamentó que se haya decantado por la Liga de España y el Betis. Más allá del esfuerzo que hicieron ellos por contratarlo, estamos jugando en tantos tableros. Muy buenos jugadores tienen múltiples opciones y ese fue, lamentablemente, también el caso en Lainez, sentenció. Desde que el América se metió a la final de la apertura 2018 ante Cruz Azul, varios reportes en México y Holanda lo vincularon con el Ajax, incluso se especulaba que al término del torneo se anunciaría su llegada. No obstante el precio que puso el conjunto azul crema por Diego Lainez, fue lo que impidió que las negociaciones llegaran a buen término. Gracias por ver el video.